Mañana You're the last one, complete the mission No, no, no Malicia Yo que se, Mortis Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar Una Sandy Legendario, legendario No puedes ver a lobo con piel de oveja Hola amigo, que tal Hola amigo Y la perra seguía y seguía Es un bot Hola Ahora tengo el poder absoluto Mi momento ha llegado Amigo, ¿por qué corres amigo? ¿Tú te crees fuertecito guachín? Pero YouTube ha fuert ¡Snooko! 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 ¿Tú te crees fuertecito guachín? ¡Pero yo soy más fuerte! ¡Snooko! Creí que teníamos algo especiáal ¡Snooko! 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 ¡Snooko!